No mames, casi me cago del susto ¿Para dónde tú vas? Voy a salir con este elvino No mames, güey A ver que este muchachito no me cae muy bien Mami, ¿qué te quiere que yo haga? ¿Y a quién tú le pediste permiso para salir? Mami, te lo dije el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado Y hoy que domingo te dije que iba a salir de nuevo ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ah, sí, ya me acuerdo, pero yo me soñé contigo ¿Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ahí vienes tú ahora, mami, con los sueños ¿Yo sabes que allí por la esquina, bajándole calera, mataron a tres anoche? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Mami, pero esa gente eran delincuentes de la calle Ok, tú te puedes ir cuando tú arregles tu habitación ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Mami, ¿pero qué habitación yo voy a arreglar si esto está limpio? Yo no sé tú, papotico, pero yo veo todo lo contrario ¿Qué es mamada? Oh God, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ya tú sabes, cuando termine ahí, te espero en la puerta Que te tengo que echar la bendición y rezar siete salmos, ya tú sabes No quiero ¡Gracias!